Los niños van a la escuela del pueblo cercano. El sendero por el cual está andando serpenteados los prados salpicados de encaramujos rojos y aranderos negros, flores fragantes del bosque, hierba enflorecida y plantas medicinales. Medio siglo más tarde, esta misma ruta ha sido restablecida gracias a la gente del pueblo. Todavía guardada en el recuerdo de ella, ahora funciona como ecosendero llamada por los ojos del tiempo. Se sale del pueblo de Kruzma por un camino asfaltado que pronto se convierte en un sende bien visible y marcada. A lo largo de tres kilómetros, ella nos lleva por los fenómenos naturales y históricos. La ruta ofrece una gran variedad de especies, amantes del planeta y los animales que habitan en el bosque y las praderas. El área abundante de hierba, aromáticas y medicinales. En las rocas altas del pueblo, una pareja de cebueñas negras ha construido unos nidos. Esta ave está incluida en el libro rojo de especies amenazadas de Bulgaria. Otros habitantes voladores como el águila cubrera blanca, llamada Castusca, por la población local, el azor común en el Milano. El camino cigüeña, por el área llamada Marata, un nombre que en hebreo significa agua de la montaña. Por aquí se puede encontrar todavía la diversidad de formaciones características como mismas, lenares o lapiaces, tulitas, gargantas, preciosos y galerías de cuevas. Prácticamente la marcación, las escaleras y los puertos, senderos y instalantes. El sendero estrecho que pasa debajo de las rocas de Calizo, lleva hasta una de las cuevas acústicas más impresionantes de Bulgaria. Accesible solo para especiélagos con gran experiencia. La ruta sigue siendo hacia el pueblo de Karchevo. Este lugar fue poblado en el siglo XVI por Granada de los Turcos, de donde proviene su nombre antiguo, Yukure Kri. Más tarde, durante la época del socialismo, al pueblo le dieron el nombre de renombrado poeta, partizano Cristo Karpetchev. Él proviene de la misma población y el autor de la canción. Famosa, Sumeti, Drevi, Falcani, Urasmi, Bosques y Montañas. El pueblo destaca con la arquitectura antigua y bien conservada de sus casas y muros petros, que la rodean los patios.